Con esas medias 2 centímetros Pero es que ese día no íbamos a ir a comer con Johnny Nosotros llegando a ese restaurante coreano, hacíamos la sin sangrita Pues es la idea Ponganle la música de payasote Discovery Pero está muy lleno Pero está muy lleno Pero está muy lleno No sé qué está No sé qué está No sé qué está Tú pensaremos en la mente ¿Qué? Tutorial de Comandante Romano Mira a ellos que están haciendo una corbata A ver ¿Y si les puedo reconocer que no quisiera poner? No Pregunto Están haciendo una corbata Están haciendo una corbata ¿Eso fue grande? ¿Qué? No Este Así Nos prestaron el salud No ¿Qué te sientes? Muy feliz Este es un buen presagio de que te va a salir muy bien hoy Estas están teniendo un poco de descanso owo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo llevan practicando esta coreografía? Gracias. 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 Gracias.